Hoy quiero cantar ya la comera, esa bella tierra que me ha dado todo Y el reyoso digo que es en donde yo nací Hoy quiero cantar ya la comera, esa gente que la hace más animosa Ese lugar es donde quiero yo vivir Por su falla queda ácarice el mar y su rico patio de caramol Su colímodo la enriquece más Por su vida queda hace especial, que toda su gente viene a celebrar Sacar el tambor es, viene a sonar Como dicen La comera es, la comera, la comera es Laila que cuando está fuera cuando extraña, se convienta en pálida La gomera 3, la gomera 3 Una donde existe lindas cosas sin duda Un bello y sin duda su mujer ¡Qué lindo! A ver, haciendo palmitas, haciendo palmitas, mira ¡Eh, eh, eh! ¡Oiga! ¡Quién se oiga, quién se oiga, venga! ¡Díselo! Bueno, sentadme, vamos a cantar un poquito, dice así Hoy quiero cantar, ya la gomera A esa bella tierra que me ha dado todo Tengo los amigos desde donde yo nací Hoy quiero cantar, ya la gomera Es un hombre que te la hace tan hermosa Y en ese lugar de donde quiero yo vivir Por su paya clara, Maricel, mar Y su lindo partido, el garacol, mar Su turismo, la riqueza y más Por su tienda, que la hace mi especial Que toda su tienda se le da Que agarren campones, miren en la zona ¿Cómo dice? La gomera 3 La gomera, la gomera 3 La y la que no está fuera profejaña Con bien de mal La gomera 3 La gomera, la gomera 3 Una nombre existe lindas cosas sin duda Un bello y sin duda su mujer La gomera, la gomera 3 La gomera, la gomera 3 La gomera 3 La y la que no está fuera pronto extraña Su ambiente está libre, la golpea tiene fuerte Una donde existen muchas cosas, tiene joda Lo más bello es el mundo azul Llénganse aquí para que son las palmas de 26 ¡Llénganse aquí para que son las palmas de 26! ¡Llénganse! Ahora que nos acompañe la gente del pueblo Contando el cabello de la tierra ¡Venga! ¡Son todos los panes conmigo! ¡Diste! La búsqueda tiene más fuerte La ira que suerte afuera pronto extraña Su ambiente en cálido La búsqueda tiene más fuerte Una búsqueda es una cosa así de cruda Lo más bello es sin duda su mujer Y cuando vamos a la rienda todo ¡Ey! 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 ¿A ti, Pepe? ¿Con veranita? ¡Sí, señor! ¡Qué lindo!